Este es mi equipo señores del gran aurora, soy hincha Su nombre se ha consagrado por ser equipo del pueblo Su nombre se ha consagrado por ser equipo del pueblo Celeste por su gran ciego y blanco por su tunari Orgullo de Cochabamba es la celeste con blanco Orgullo de Cochabamba es la celeste con blanco ¡Qué maravilla! Como en la aurora no hay otro Aunque se vista de cala Grita en la hinchada, grita en la hinchada ¡Vive la aurora! Grita en la hinchada, grita en la hinchada ¡Vive la aurora! ¡Viva la aurora! Orgullo de Cochabamba es la celeste con blanco ¡Tora! 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 ¡Vive la aurora! ¡Viva la aurora! ¡Viva la aurora! Como en la aurora no hay otro Aunque se vista de cala Grita la hinchada, grita la hinchada Vive la aurora Orgullo de cochabata Es la celeste con blanco Orgullo de cochabata Orgullo de cochabata Orgullo de cochabata